Veamos ahora el estudio de las ecuaciones de quinto grado. Son ecuaciones, obviamente, donde el máximo grado de su variable o su exponente es igual a 5, por eso se le llama así de esa manera. Dentro de las ecuaciones polinómicas, la forma de resolverlo nosotros la vamos a ver en este estudio. Generalmente se va a hacer esto acá por factorización, ya sea utilizando divisores binómicos, Ruffini, Horner, Aspa doble especial, Aspa simple, etcétera. Todas las técnicas que tú necesitas para poder factorizar, para poder reducir, obviamente, la ecuación de quinto grado, en las ecuaciones mucho más pequeñas. Son las que nosotros vamos a ver en este estudio. Y espero que les guste este tema, ya que ya hemos hecho las ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas y cuárticas. Ahora nos queda esta data que es la ecuación de quinto grado. Bueno, una ecuación de quinto grado, esa ecuación de quinto grado se va a expresar o se va a desnotar de la siguiente manera, como un A x a la quinta más B por x a la cuarta más C x al cubo, más D x al cuadrado, más E x y más F. Y todo eso igual a 0. Bueno, entonces ustedes, como están viendo, esta es la forma general de expresar una ecuación de quinto grado. Muy bien, entonces, lo marcamos para que se vea más bonito. Obviamente, es muy necesario, profesor. Ya, entonces, ya tenemos acá nuestra ecuación y diremos, profesor, ya, perfecto. Donde, obviamente, x. ¿Qué cosa es? x es la incógnita. ¿Ya? O variable, como quieran decir. ¿Ya? Así es. A, B, C, D, E, y F. ¿Qué cosa es su, profesor? A, A. Son los coeficientes. Coeficientes. Se van a anotar de acuerdo al grado que están, ¿no? Por ejemplo, B es el coeficiente del término cuadrático. O D es el coeficiente del término, bueno, este es cuártico, perdón, del término cuadrático. Por ejemplo, C es el coeficiente del término cúbico. Este es el coeficiente principal. ¿Ya? Entonces decimos, A es el coeficiente principal. Ya. B es el coeficiente del término cuártico. C es el coeficiente del término cúbico. D es el coeficiente del término cuadrático. E es el coeficiente del término del término del término del término del término del término Y bueno, F es el llamado término independiente. Independiente. Bueno, en este caso, en este caso, nosotros podemos observar de que cualquier valor puede ser cero, excepto el coeficiente principal. Porque si no, no sería una ecuación de quinto grado. Si esto fuese cero, sería una ecuación de cuarto grado. ¿Ya cuentan? Entonces, siempre, ojo, siempre decimos que acá tengo observación. Siempre. ¿Qué cosa, profesor? A tiene que ser diferente de cero. O sea, si da de cero, entonces no se puede llamar ecuación de quinto grado. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, por si acaso. Claro, que se desarrolla entonces a continuación esta ecuación de quinto grado, ¿no? En el ejercicio lo hice ayer el conjunto de solución. Entonces, vamos a dar obviamente la solución. La ecuación de quinto grado que estamos viendo es 6x a la quinta menos 29x a la cuarta más 27x al cubo más 27x al cuadrado menos 29x más 6 igual a 0. Bueno, primero comenzamos con la técnica de los divisores binómicos en el cual obviamente los valores de x sub y vendrían a ser más o menos el porciente de quién? de los divisores de 6 con los divisores de 1. O sea, vamos a poner así. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 6 arriba. Y abajo también puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 6. Entonces, ahí ven, ¿no? Sería el cociente de cualquiera de los divisores con cualquiera de los divisores los cuales se probarían acá, ¿no? Bueno, vamos a probar con el más pequeño que sería 1, pero puede ser positivo o negativo. Vamos a jugar positivo, 1 y 1. Acá sería entonces, todo sería 1, suma de coeficientes sería cuando es 1. De todo te va a dar 54, de todo te va a dar menos 58 y esto acá te va a dar 12. Bueno, al observar, al parecer, cuando yo reemplace con 1 no se me va a eliminar. ¿Por qué? Prove eso, porque 54 menos 58 es menos menos 4 y menos 4 más 12 te da 8. Entonces, no puede ser con 1. Pero al parecer, como mira, hay una simetría más o menos, entonces puede ser con menos 1. A ver, con menos 1 acá, este se va a ir con el 6. Ah, ya. Este acá se va a ir con este. Claro, porque acá va a ser más 29 menos 29. Y este acá se va a ir con este porque será menos 27 y más 27. Ah, ya. Entonces, debería 0. Quiere decir que funciona con x igual a menos 1. Entonces, procedemos a dividirlo por Ruffini. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo como ya? Claro que sí. Entonces, procedemos a dividirlo, pero otra vez por Ruffini, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Ya. Profe, ¿cómo sería ahí? Primero decimos cuando x es igual a menos 1. Está perfecto. Entonces, los coeficientes serían 6 menos 29, 27, 27 menos 29 y 6. ¿Se acuerdan? Esos siguen los coeficientes, ¿no? Ya vamos. Volvemos esta hipótesis. Pero eso ha repetido borrar y también. Ya. Ya. Ahora sí. A ver, profe, ¿cómo sería entonces en esta parte? Vamos a expresarlo así. Tenemos, eh, bueno, acá va el resto. Sería entonces, eh, 6 baja directamente, eso sí, siempre, por si acaso, el primer término baja siempre directamente. Y ahora sería 6 por menos 1, ¿no? 6 por menos 1 sería menos 6. Ah, ya. Luego sumo y te va a dar cuánto? Menos, ah, ya, menos 35, ¿no? Menos 35. Menos 35 por 1 te va a dar 35. Perfecto, profesor. Sumamos esos dos, ¿cuánto te dan? A ver, me da, este, 62, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Y luego, eh, multiplicado por menos 1 sería menos 62. Sumando esto de acá, ¿cuánto te dan? Ahí, eso te da menos 35. Claro, menos 35. Luego, menos 35 multiplicando, te da 35. Ah, ya. Sumando, sale 6. Claro que sí. Pasamos a multiplicar, sale menos 6, y acá sería 0. Entonces, ya me di cuenta que, eh, el menos 1 era un divisible, ¿no? Era divisible por eso. Ahora, me va a quedar acá una ecuación de cuarto grado. ¡Pam! Entonces, sería así de esta manera, ¿no? El primero sería x más 1, una vez que ya, obviamente, lo he deducido, porque es x menos, menos 1, x más 1. Y el siguiente sería 6x a la cuarta, menos 35x al cubo, más 62x al cuadrado, menos 35x, más 6. Y todo eso igual a 0. El segundo paso que voy a hacer es, eh, esto de acá, eh, hacerlo o factorizarlo por el alfado del especial, como ya hemos visto en un estudio anterior. O sea, sería acá, por ejemplo, 6x, y acá, x cuadrado y cuadrado. Vamos allá, profesor, 6x cuadrado, ¿no? Y el otro cuadrado, por supuesto. Y acá puede ser, por ejemplo, 1, y acá 6. Claro. 6, así de esa manera, para que te dé la mayor cantidad, ¿no? Ya, entonces ya tenemos así, tenemos esto, multiplicamos el gasto, recuerda que acá tenés 1 por 6, 6, ¿no? y acá 6 por 1, 6. Así. Entonces, cuando yo haga eso, te va a dar 36 más 1, 37, 37x cuadrado. Esa sería la expresión. Pero yo quiero llegar a 62x cuadrado. O sea, esa es mi meta. Entonces, para llegar de 37 a 62x cuadrado, le falta 25x cuadrado. Entonces, acá le pongo 25x cuadrado, que es lo que le falta a 37 para llegar a 62. Ah, ya. Entonces, los términos que multiplicamos, ustedes, 25x cuadrado son 5, ¿no? 5x y 5x. 5x por 5x te da 25x. A ver, si yo multiplico en aspa, acá sería 6 por 5, 30, y acá 5 por 1, 5, suma 35. Pero como es negativo, entonces, estos dos tienen que ser negativo. Para que al multiplicarlo en aspa, ojo, que tiene que haber del medio. Claro que sí. ¿Te cuenta? Igual de la misma medida acá. Mira, este y este de acá. Ah, sí. Entonces, al multiplicar en aspa, uy, mira lo que me dio, me dio el de la pedinita. ¿Te cuenta? Sí. Claro, mira, menos 5 por 6, menos 30. Menos 5 por 1, menos 5. No la suma, menos 35x. Ah, perfecto, profesor. Perfectísimo. Ahora sí. Ahora sí. Sería entonces, x más 1, ¿por qué? Por lo que te está quedando ahí, que sería 6x cuadrado, menos 5x, más 1, multiplicado por x cuadrado, menos 5x, más 6. Igual todo eso, hace la triotrofe. Ay, ya, profesor. Ya, profe. Entonces, ya tenemos esa expresión. Ahora, vamos a seguir factorizando, pero ahora estos dos, se factorizan por aspa simple. O sea, sería entonces, por acá más o menos, digo, a ver, a ver. Por acá más o menos, digo, tengo x más 1, por 6x cuadrado, menos 5x, más 1, multiplicado por x al cuadrado, menos 5x, más 6. Y eso igual, a ser apriotables. Ya. Entonces, esta parte de acá, como te vuelvo a recalcar, la voy a factorizar por aspa simple. Acá sería 3x, y acá 2x. Y acá sería 1 y 1. Pero por el especial negativo, menos y menos. Al multiplicar el aspa, sería menos 3 y menos 2, resultado menos 5. Allá. Y acá, x cuadrado, x cuadrado, bueno, x no más será, disculpen, x por x, x cuadrado. Acá sería 3 por 2. Negativo ambos. ¿Por qué, profe? Porque para que sea menos 3x, y luego menos 2x. Multiplicación en una aspa, te daría menos 5. Ah, ya. Pero eso, claro que sí. Entonces, ahora sí, ya está totalmente reducido, sería x más 1, ¿por quién, profe? Por 3x, menos 1, por 2x, menos 1, por x, menos 3, por x, menos 2, igual, a ser apiotec. Ah, ahora sí. Ya sé que esas son, obviamente, las soluciones de la ecuación. Entonces, de acá, yo he dado cuenta que la primera solución era menos 1. La segunda solución, obviamente, es un tercio. La tercera solución, ¿cuánto es, profesor? Es 1 medio. La cuarta solución, es 3, y la quinta solución, es 2. Es que, lo igual a 0, cada uno de ellos, ¿no? Y así obtuve toda la solución. Entonces, por lo tanto, el conjunto solución sería la respuesta, o sea, es la agrupación de todos ellos, ¿no? Entonces, mi conjunto solución sería menos 1, menos 1, un tercio, un medio, dos, y tres. Eso, señores y señores, tal vez como lo puedes observar, es la RTTA de mi, problemática. Claro que sí. Recontra, facilísimo, y sencillo. Esta es la respuesta de lo que me pedí. El conjunto solución, de eso. Claro. Muy bien. Veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos están pidiendo determinar las raíces, obviamente, de esta ecuación de grado 5, ¿no? No dicen calcular el conjunto solución. Entonces, lo vamos a hacer de la manera más simple y fácil, ¿ya? ¿Cómo sería entonces en ese caso, Profesor? Bueno, simplemente tenemos acá lo siguiente. Lo que vamos a hacer es factorizarlo, pero así, de esta manera. A este término, como tienen en común estas tres primeras partes, el x al cubo, entonces le voy a factorizar el x al cubo. Sería x al cubo, multiplicado por, si acá se le quito un x al cubo, me queda x al cuadrado, ¿no? Porque se restan, ¿sí? Más, el siguiente sería x, y acá sería más 1. ¿Está bien? Eso, más, y luego, le voy a estar tirando el x al cuadrado, más x, más 1, y eso igual a 0. Bueno, entonces yo me doy cuenta que una vez de haber factorizado ello, este término, con este término, son iguales, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es factorizarlo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ahí, entonces me queda x al cuadrado, más x, más 1, y eso multiplicado por, x al cubo, y como acá, me queda 1, más 1. ¡Ah, ya! Claro que sí. Y eso, igual a 0. Bueno, dentro de los productos, no tal vez, esto de acá, es conocido. Claro, ¿cómo se desarrolla eso? A ver, sería así, x al cuadrado, más x, más 1, por, esto de acá se desarrolla como, x, más 1, por, x al cuadrado, menos x, más 1. Porque es suma de cubos, ¿no? Suma de dos números. Y eso es igual a 0. Bueno, entonces solamente me queda, resolver esta ecuación, y esta ecuación, porque este de acá, igual a 0, vale menos 1. ¡Ah, ya! Entonces, vamos a proceder a hacer cada uno de ellos, ¿ya? Primero, comenzamos con, le decimos entonces, x al cuadrado, más x, más 1, igual a 0. Eso se hace por fórmula general. Los valores de x serían, igual a, menos b, o sea, menos 1, más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 1, menos 4 veces a por c, o sea, menos 4. Y eso dividido, entre 2 veces a, o sea, entre 2. ¡Ah, ya! Entonces sería, a ver, a ver, sería, menos 1, más menos, eh, raíz cuadrada de menos 3, acá, 1, menos 4, menos 3, menos 3, sobre, 2. Ya, pero este menos 3, o sea, este término que estás viendo, es lo mismo decir, raíz de 3, por raíz de menos 1. Ah, está perfecto. Entonces, x valdría, menos 1, más menos, la raíz cuadrada de 3, y, ¿por qué x? Porque y es la unidad imaginaria, ¿no? Claro. Sobre 2. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces ya tengo eso. Ahora, hagamos, pero con, con este, ya resolví esto, ahora me toca resolver esto. Entonces, por acá lo resolvemos, sería entonces, x al cuadrado, menos x, más 1, igual a 0. ¿Ya? Ahora, por la fórmula general, obviamente, la solución de esta sería, x igual a, menos, menos 1, o sea, más 1, o sea, más menos la raíz cuadrada de 3 cuadrada, o sea, 1, menos 4 veces al por 5, o sea, menos 4, sobre 2 veces, o sea, sobre 2. Igual, De la misma manera, así como hicimos en el otro, me va a salir, raíz cuadrada de menos 3, sobre 2. Y tú ya sabes, a qué es igual esto, ¿no? Esto va a ser igual, a 1, más menos, raíz cuadrada de 3, y, la realidad está fuera de la raíz, por acaso, sobre 2. Pero, obviamente, multiplicando raíz de 3, no a todos, sino a raíz de 3. Ya. Muy bien, entonces, ya tengo el conjunto solución, porque me estaban pidiendo. Con eso, ya sé cuál es mi conjunto solución. Profe, ¿cuál es esa? ¿Aguiado? Mira, vamos a decirlo, ¿ya? el conjunto solución, en la ecuación, será igual a, primero sale menos 1, el valor real, ¿no? Claro, porque, x más 1 es igual a 0, entonces, se equivale a menos 1. El siguiente valor, sería, menos 1, menos raíz de 3, y sobre 2. ¿Está bien? Allá, menos 1, vamos a poner el vuelo, menos 1, menos raíz de 3, y sobre 2. Pero, el siguiente sería, menos 1, más raíz de 3, y sobre 2. Menos 1, más raíz cuadrada de 3, y sobre 2. El siguiente sería, 1, menos raíz cuadrada de 3, y sobre 2. Y por último, el último sería, 1, más raíz cuadrada de 3, y sobre 2. Muy bien, entonces, ya tengo esas soluciones, ¿no? Este sería el conjunto solución, entonces, de la ecuación de 5 grados que tú estás viendo. Claro que sí. ¿No se cuenta? Así de fácil y sencillo. 1, 2, 3, 4, 5 son las raíces, y este es el conjunto de 5 grados. Muy bien, así de facilísimo y sencillo es. Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Gala de Rovindos. Como siempre, esta de acá es un institución seria, es un canal que trabaja para brindarles a ustedes, los mejores conocimientos que requieren, para lograr sus metas, y para que puedan aprender cada día más. Así que, si tú eres nuevo, te recomiendo que veas todos los videos, porque son muy interesantes, y hay bastante aprendizaje, con respecto a lo que son los niveles de matemática, física, química, ¿no? los cursos que tú deseas sobre el medio. Esta vez vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el teorema de Carrano Vier, pero aplicado a las ecuaciones de quinto grado. Bueno, en este caso ya tenemos nosotros relaciones entre las raíces, ¿no? de repente entre las sumas, entre la suma de los productos binarios, entre la suma de productos ternarios o cuaternarios, o simplemente entre el producto de todas las raíces, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a aplicar y vamos a relacionar para poder trabajar fácilmente. Problemas que de repente se hacían muy engorrosos, porque tú tenías que calcular las raíces de por sí. Entonces, lo vamos a hacer nosotros de una manera muy sencilla, aplicando este teorema de Carrano Vier. ¿Ya? A ver, veamos entonces. Miremos. Tenemos acá, entonces, el teorema de Carrano Vier. En este caso, como te vuelvo a recalcar, aplicado a las ecuaciones de quinto grado, ¿no? Miremos. Una ecuación de quinto grado tiene una forma general de expresarse, que vendría a ser de esta manera. Sería A X a la quinta más B X a la cuarta más C X al cubo más D X al cuadrado más E X y más F y eso, obviamente, igual a C la preparación. ¿Se ve? Entonces, tal y como estás observando acá, esto de acá vendría a ser la forma general de una ecuación de quinto grado. Entonces, y bueno, vamos a seguir a sus raíces. Y con sus raíces, ¿cuáles pueden ser? Ahí vamos. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, y bueno, X sub 5, ¿no? Esas son entonces las raíces de la ecuación. Bueno, lo que vamos a mencionar, como te voy a recalcar, es simplemente la suma de las raíces, ¿no? Diremos entonces, profesor, si sumamos las raíces, X sub 1, más X sub 2, más X sub 3, más X sub 4, y más X sub 5. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar eso? Bueno, en primera instancia, vamos a recordar la regla de signos, a 3 más primero, lo de 7 menos, lo de 8 es más, lo de 8 es menos, lo de 8 es más, y por último es menos, ¿no? Entonces, la suma de todas las raíces me daría menos el coeficiente, el término cuadrático, cuártico, perdón, sobre el coeficiente principal. Entonces, diremos, profesor, acá me va a salir, simplemente, menos B sobre A. Claro, esto vendría a ser entonces, la suma de todas las raíces. Bueno, ahora puede ser la suma de los productos binarios, o sea, por ejemplo, X1 por X2, X1 por X3, X1 por X4, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente hasta el último, X4 por X5, o sea, sumando todos los productos binarios, todos. entonces, entonces, tú sumas los productos tomados de dos en dos solíticos, ellos, eso, aquí se le digo al profe, también es sencillo, eso te va a dar C sobre A, o sea, el coeficiente, el término cúbico, sobre el coeficiente principal. Ay, ya no, profesor. Entonces, eso sería C sobre A. Muy bien. Profe, y ahora, ¿qué me contigo haría? Bueno, ahora es, porque haría los productos ternarios, la suma de los productos ternarios, o sea, X1 por X2, por X3, más, eh, X2 por X3, por X4, más, y así sucesivamente, vas a multiplicar todas las opciones de tres en tres, hasta el último, que podría ser X3 por X4, por X5, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, ¿a qué va a ser igual, profesor? Ah, ya, eso va a ser igual al cociente, va a ser igual al cociente de el coeficiente del término cuadrático entre el término o el coeficiente principal, o el coeficiente principal, sería entonces, menos D sobre A. Eso sería. Muy bien. Ya, ahora sí, el siguiente, el siguiente sería, eh, la suma de los productos, pero cuanternarios, ¿cómo es eso, profe? Así es, X1 por X2 por X3 por X4, o puede ser X1 por X2 por X3 por X5, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, hasta el primer, por ejemplo, X1 por X2 por X3, o bueno, o X2 puede ser, Por X3 por X4 y por X5. O sea, el detalle es que tú, relaciones, tomamos de 4 y 4, todas las posibles multiplicaciones que pueden haber entre ellos. Y obviamente, eso es lo que se va a tomar en cuenta acá. No, eso es lo que se va a adoptar por acá. Ah, señor profesor. ¿Y eso a qué va a ser igual? Ah, ya, eso va a ser igual, entonces, a la división del coeficiente, del término lineal, entre el coeficiente principal. O sea, E sobre A. Eso de ahí. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Muy bien. Y por último, y por último, el producto de todas las raíces. O sea, X1 por X2 por X3 por X4 y por X5. Muy bien. Entonces, ese producto, simplemente el producto de todo, me haría menos F sobre A. o sea, la división entre el término independiente entre el coeficiente principal. Por eso que sale menos F sobre A. Muy bien. así de fácil y sencillo sería eso. Entonces, así es como nosotros hemos relacionado este fabuloso teorema, conocido como el teorema de Cardano Vía, por si acaso, ¿no? para los que no lo conocen es muy conocido obviamente mucho en el ámbito académico y en los estudios también algunos estudios superiores. puedes relacionarlo sencillamente de esa manera así como te he explicado para que por obviamente por lo que es lógico no vas a tener complicaciones en tus estudios. Claro que sí. Bueno, vamos a marcarlo como para que quede más bonito para ti para que puedas tener una mejor visión o biomicrobio y así sería esto acá. Claro que sí. ¿Ya cuesta? Entonces, esas son las relaciones entre las raíces que se pueden dar para el teorema de Cardano Vía, ¿no? Y bueno, nosotros en los problemas vamos a emplear cuando nos pidan por ejemplo la suma de los productos binarios de repente suma de las raíces o de repente te pide el producto de las raíces para no recontrafácil y sencillo como todo. Muy bien, veamos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dice si dos raíces complejas de la ecuación 2x a la quinta más ax a la puerta más dx al cubo más 6x cuadrado más dx menos 2 igual a 0 son i y 1 más i. Estas son dos raíces complejas obviamente, ¿no? Nos dice ayer a más b más c más b. Bueno, entonces, ¿de acuerdo ayer estamos viendo acá una ecuación de quinto grado en la cual obviamente dos de sus raíces complejas vendrían a ser estas? Bueno, entonces vamos a calcular obviamente esto de acá. Ya, profe, ¿cómo sería entonces en este caso? Lo que nosotros vamos a hacer acá, bueno, este tipo de problema se puede hacer por el teorema de Carrano-Bier para relacionar obviamente las raíces y obviamente también utilizando lo que es el teorema de la paridad de raíces para estas dos raíces complejas. Puede ser por una parte, otra de las partes podríamos hacerlo de repente ubicando la ecuación que dio origen a estas raíces y esa ecuación obviamente tiene que ser divisible por la ecuación de quinto grado y así de repente podríamos hallar los valores que está viendo ahí. ¿Está bien? Claro, esa es otra opción que también se les puede dar a ustedes, ¿ya? vamos a ver por la segunda opción que te dije. En primer lugar decimos si, bueno, haciendo la resolución de esto, resolución vamos a ponerlo por acá, se va más bonito, decimos y y uno más y. Ya. si y es una, en este caso una raíz de la ecuación entonces se supone que tiene que cumplirse que x es igual a y. Entonces lo que yo voy a hacer es elevar miembro a miembro al cuadrado, elevó al cuadrado de este y elevó al cuadrado de este. Entonces voy a tener x al cuadrado igual a y al cuadrado. Pero y es la unidad imaginaria igual a raíz cuadrada de menos uno. Entonces al estar elevado al cuadrado esto te daría menos uno. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces quiere decir entonces eso quiere decir que x al cuadrado más uno igual a cero vendría a ser una parte o sea una ecuación que es divisible por esta ecuación general. Este x al cuadrado más uno igual a cero. Obviamente esta ecuación puede dividirse exactamente con ella, ¿no? Ya que tiene la misma raíz que la ecuación que está aquí en raíz. Por otra parte también nos dice que x igual a uno más y x igual a uno más y también sería solución de esta ecuación, ¿no? Entonces mira ¿saben qué es lo que voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer es pasar este uno al otro lado y voy a quedarme con x menos uno igual a y. ¿Y qué voy a hacer ahí, profesor? Una vez que lo paso a rectar, voy a hacer algo parecido a lo que dice acá. Elevo al cuadrado mi empamiento. Elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado esto. Elevo al cuadrado esto es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, es un binomio al cuadrado el cual te da un trinomio que es x al cuadrado menos dos x más uno igual a y al cuadrado es menos uno la unidad imaginaria, ¿no? Entonces diremos la otra ecuación que da origen obviamente a esta raíz sería x al cuadrado menos dos x más dos igual a c. Bueno, entonces ya estamos observando nosotros claramente estamos observando nosotros claramente que tanto la ecuación que tú estás viendo acá como la ecuación que también puedes observar acá esas dos ecuaciones son ecuaciones que dieron origen o sea, que mejor dicho que son divisibles por la ecuación de quinto grado que estás viendo ahí Entonces ¿Eso qué quiere decir el profesor? Quiere decir que el producto de ellas también es divisible por ellas Entonces multiplicamos las ecuaciones multiplicamos las ecuaciones que obviamente seguirá siendo cero Entonces yo voy a multiplicar x al cuadrado más uno ¿Por qué, profesor? por x al cuadrado menos 2x más 2 Y eso obviamente ¿A qué va a ser igual, profesor? Bueno fácil y sencillamente iremos eso será igual a xx x a la cuarta x a la cuarta luego menos 2x al cubo claro que sí luego vamos a tener acá 2x al cuadrado y x al cuadrado sería más 3x al cuadrado luego vamos a tener menos 2x y luego y luego vamos a tener más 2x al cuadrado multiplicando y eso es igual a obviamente esta de acá el producto de los dos me dio esta de acá y esta ecuación que tú estás viendo cuartica esta ecuación cuartica tiene las mismas raíces que la ecuación de quinto grado o sea mejor dicho es divisible con esta ecuación de quinto grado y si es divisible obviamente su residuo va a ser cero y puede dividirse por cualquier método algebraico de división como en este caso el teorema de Horne y eso es lo que vamos a hacer con el caballero vamos a dividir la ecuación de quinto grado que estás viendo con esta ecuación por el teorema de Horne ya entonces procedemos a hacer eso perfecto tenemos profesor entonces comenzamos con nuestro trabajo con nuestra chanita con esa muñal así sería entonces bueno profe en el teorema de Horne tú tienes que poner lo mismo coeficiente que tú estás viendo acá o sea que acá sería 2 el otro sería A el otro sería B el otro sería C el otro sería D bueno vamos a jalar un poquito por acá y el otro sería menos 2 2 entonces si yo esto de acá lo divido entre lo que tú estás viendo acá que sería 1 su coeficiente principal y lo demás cambia el de signo en el teorema de Horne o sea el otro sería 2 positivo el otro sería 3 el otro sería bueno menos 3 acá sería ¿no? menos 3 cambia de signo por este 2 menos 3 2 y menos 2 2 y el otro menos 2 bueno profesor entonces así sería ¿no? bueno como esa división va a ser exacta obviamente los residuos serán 0 bueno acá tenemos ecuación de cuarto grado entonces será 1 2 3 4 y por acá trazamos la línea de acuerdo al teorema de Horne a los que dominan el teorema de Horne para eso acá va a ser pan los que no presten atención ¿ya? presten atención por favor no se distraigan para que puedan entender fácilmente el residuo acá es 0 entonces en todas las partes le voy a poner 0 porque obviamente eso es lo que me harán ¿no? ya que es una división exacta bueno este se divide entre este y baja directamente 2 entre 1 2 bueno ahí está ahora este 2 va a multiplicar a cada uno de ellos por si acaso a los que obviamente se han obtenido a partir de los 4 y 7 siguientes pero cambiados de 5 ¿no? este menos 2 2 más 3 menos 3 menos 2 bueno acá 2 y acá más 2 menos 2 cambiado de 5 7 ya ahora sí 2 por 2 4 2 por menos 3 sería menos 6 2 por 2 4 y 2 por menos 2 menos 4 perfecto siguiente baja sería a más 4 claro que sí a más 4 muy bien ese a más 4 multiplica también a cada uno de ellos y se coloca en la siguiente parte y ahí los demás ya no se trabajan porque todo esto acá queda 0 sería entonces a más 4 por 2 sería 2 a más 4 a más 4 por menos 3 sería menos 3 a menos 2 luego a más 4 por 2 bueno acá es más 8 disculpen claro porque a más 4 por 2 sería 2a y 4 por 2 8 sí sí un poquito de este ahí lo disculpen 2 por a más 4 acá sería 2a más 8 y por último a más 4 por menos 2 sería menos 2 a menos 8 ¿te das cuenta? entonces así es pues caballero y todas estas todas estas que tú estás viendo ahí al sumarlas directamente me tiene que dar hacer a Teotorres ¿por qué profe? porque el resto es 0 pues caballero por eso por eso simplemente por ello entonces el primero vamos a hacerlo por acá ya el primero digo 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 lo siguiente menos 2 menos 2 a menos 8 todo tiene que dar de 0 ancha entonces digo profesor menos 2 menos 2 a menos 8 eso es igual a 0 entonces obviamente de acá nomás me doy cuenta que a cuánto vale profesor cuánto valdría a a vale menos 5 muy bien ya tengo entonces el primer valor porque me están pidiendo ayer a más b más c más b entonces ya tengo a a vale menos 5 y profe b ah ya b lo voy a ir de acá mira ¿por qué? porque b menos 6 más 2 a más 8 todo tiene que darte 0 ancha sería b menos 6 más 2 a pero como a vale menos 5 sería 2 por menos 5 menos 10 menos 10 más 8 eso es igual a 0 4 torres bueno acá sería menos 16 más 8 menos 8 pasa al otro lado entonces b valdría ¿cuánto vale? 8 muy bien porque b vale 8 claro entonces ya tengo los valores de a y ya tengo el valor de b ahora me falta c con esto pues nunca va a ir sería c más 4 menos 3a ¿no? pero a vale menos 5 sería menos 3 por 5 menos menos por menos más 3 por 5 15 o sea más 15 menos 12 igual a 0 a p o torres bueno acá sería 19 19 menos 12 es 7 pasa al otro lado como menos 7 entonces quiere decir acá quiere decir que c vale menos 7 ya bueno ya está saliendo hasta acá ¿no? ya tenemos entonces los valores ya y ahora por último d menos 4 d menos 4 más 2a pero a vale menos 5 o sea menos 10 claro que sí y luego más 8 más 8 y eso es igual a 0 ya pues acá sería menos 14 más 8 menos 6 pasa al otro lado por 6 positivo entonces decimos d valdría 6 positivo claro que sí caballero por supuesto y ahora sí ya puedo ver lo que me piden lo que me están pidiendo es a más b lo que me están pidiendo sería a más b más c más b y eso es igual profesor eso es igual obviamente a menos 5 más 8 menos 7 más 6 claro que sí o sea tendría que sumar todo ello ¿no? entonces le digo menos 5 más 8 menos 7 más 6 ya pues ¿cuánto es eso? eso sale 2 entonces le digo a más b más c más d es igual a 2 señores y señores esta acá es la RT creada de mi problemita claro que sí fácil y sencillo como todas muy bien muy bien veamos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dicen dada la ecuación ax a la quinta menos 3x a la cuarta menos 5x al cubo más bx cuadrado más 3x menos 2 igual a 0 es una ecuación de quinto grado tal y como me están mostrando y me dicen dos de sus raíces son 1 y 2 punto ahí era el producto de las raíces no enteras muy bien entonces tal y como estamos observando en ese problema me dan ya de dato dos raíces pero sabes que me están pidiendo las raíces que no son enteras y obviamente que las multiplique si te dicen raíces no enteras se están refiriendo a que pueden ser raíces racionales irracionales irracionales o de repente complejas cualquier tipo de esas raíces y obviamente que tú le des la respuesta del producto de esas dos raíces ¿estamos de acuerdo? ya perfecto entonces así es como vamos a trabajar acá en este caso ya entonces me dicen profesor ya el producto de las raíces no enteras ya perfecto vamos a hallarlo pero lo que pasa es que en esta ecuación de quinto grado yo no tengo los coeficientes a ni tampoco tengo b como para poder factorizarlo pero bueno acá hay un dato dice que dos de sus raíces son 1 y 2 con esto acá yo puedo trabajar entonces digo profesor para x igual a 1 el valor numérico de toda la ecuación te daría 0 o sea sería así de esta manera todo donde b hace que le reemplacen por 1 sería a por 1 a la quinta o sea pa menos 3 por 1 a la cuarta o sea 3 menos 5 por 1 al cubo o sea menos 1 luego más b por 1 al cuadrado o sea más b más 3 por 1 o sea más 3 y luego menos 2 menos 2 y eso igual a 0 bueno inmediatamente acá menos 3 más 3 se te va y que es lo que me queda de la profesor bueno lo que me va a quedar acá esta expresión es que a más b va a ser igual a 7 entonces decimos profesor a más b es igual a 7 perfecto bueno entonces ahora lo que me queda es reemplazarle cuando x sea igual a 2 porque también es el valor único para ello entonces decimos profesor cuando x va a la 2 te reemplazo acá sería 2 a la quinta por a o sea 32 a de alrededor dice menos 3 por 2 a la cuarta 2 a la cuarta es 16 16 por 3 48 menos 48 menos 2 por 5 al cubo 2 por perdón 5 por 2 al cubo 2 al cubo es 8 por 5 40 menos 40 más b x al cuadrado x al cuadrado sería 2 al cuadrado 4 4b luego más 3 por 2 6 menos 2 y el sol igual a 0 muy bien entonces digamos profesor como sería en este caso estos valores que están acá los mando al otro lado acá sería entonces con estos 2 salen menos 50 menos 90 con 6 sería 84 ahí entonces 84 pasa al otro lado claro entonces sería 32 32 a más 4b es igual a 84 4 4 simplificas 4 8 4 1 y 4 21 claro entonces si yo procedo a restar con este sistema de dos ecuaciones con dos incómitas tendría que a valdría 2 y B y B valdría 5 resolviendo este sistema de dos ecuaciones con los incómitas entonces ya tengo los coeficientes solamente que quería obtener al comienzo entonces como ya tengo los coeficientes que quería tener al comienzo bueno lo voy a hacer de la forma más sencilla entonces ahora ¿cómo sería? simplemente lo reemplazo acá y ya tengo la ecuación de quinto grafo es más como sus raíces son 1 y 2 también sería sencillísimo bueno entonces profesor lo vamos a hacer por Ruffini pero una vez reemplazando los coeficientes y entrar con raíz igual a 1 e igual a 2 vamos a hacerlo con igual a 1 y ahí recurro a las paredes especiales ya pues entonces digo cuando x es igual a 1 entonces dicha solución será de la siguiente manera tenemos acá a que vale 2 menos 3 menos 5 más b pero b vale 5 3 y menos 2 3 y menos 2 ya entonces acá tenemos esto de acá baja directamente el 2 baja directamente el 2 2 por 1 2 menos 3 más 2 menos 1 ya menos 5 menos 6 menos 6 menos 6 por 1 menos 6 5 menos 6 menos 1 menos 1 por 1 menos 1 3 menos 1 2 2 por 1 2 y obviamente el resto es 0 entonces entonces yo tengo obviamente esa factorización y sería x menos 1 porque obviamente es una raíz y por acá la otra sería 2x a la cuarta menos x al cubo menos 6x al cuadrado menos 1x más 2 y todo eso igual a 0 bueno haciéndolo por el álpa doble especial como tú ya debes saberlo sería entonces acá 2x al cuadrado y acá x al cuadrado ¿está bien? así sería por acá entonces estaríamos estableciendo también algo similar para ello por si acaso y que nos va a convenir bastante nos va a convenir mucho sería entonces un 1 y por acá un 2 claro eso nos conviene bastante ¿no? acá le voy a poner menos por menos menos por menos más bueno multiplicar en álpa al multiplicar en álpa lo que voy a tener acá es ¿cuánto profesor? sería 2 por menos 2 menos 4 1 por menos 1 menos 1 o sea sería menos 5x al cubo al cuadrado pero no al cuadrado ¿no? porque entonces 2 es menos 4x cuadrado y menos 1x cuadrado menos 5x cuadrado ya pero yo quiero que me llegue a menos 6x cuadrado entonces eso quiere decir que acá le falta un menos x cuadrado ¿no? le falta ese término ¿por qué? porque menos 5x cuadrado menos x cuadrado te da menos 6x cuadrado que es el centro ahí entonces quiere decir que acá yo tengo que aplicar los números que multiplicados te den menos x cuadrado obviamente es x y menos x ¿no? entonces sería profesor simplemente sería x y menos x el detalle es que cuando yo lo multiplicé en álpa por ejemplo menos 2 menos 2x cubo y acá sería un x cubo al sumarlo te va a salir menos x cubo ¿no? porque mira 2 menos 1 menos 2 1 por 1 1 menos 2 más 1 menos 1 claro igual lo mismo acá también multiplicando en álpa 1 por menos 2 menos 2 menos 1 por menos 1 más 1 menos 2 más 1 menos 1 y es el que está así entonces ya tengo entonces la técnica tal y como yo quería y luego de esto voy a decir profesor en dicha factorización se cumple ello ¿no? ¿qué cosa se cumple? bueno sería x menos 1 por sería acá 2x cuadrado más x menos 1 2x cuadrado más x menos 1 y luego y luego en el otro lado sería x cuadrado menos x menos 2 x cuadrado menos x menos 2 y eso igual a serapia torres procedemos a factorizar para revisar acá más 1 sería entonces acá 2x por x y acá sería menos 1 por 1 entonces al multiplicar en la fita obviamente me va a salir 2x por 1 sería 2x x por menos 1 menos x 2 menos 1 1 acá sería x por x y acá quedaría menos 2 por más 1 al multiplicar en la fita obviamente me va a dar el del centro porque acá sería 1 por 1 1 menos 1 por 1 menos 2 sumándolo te va a salir menos 1 claro entonces si le tenemos esa expresión y diremos profe acá tenemos x menos 1 por 2x menos 1 por x más 1 por x menos 2 y por x más 1 ya o sea ese x más 1 se está repitiendo ya ahora cuál sería profesor en este caso lo que me están pidiendo bueno algo sencillísimo como todo esto es igual a 0 entonces las raíces solamente son igualando cada uno de ellos a 0 sería entonces acá sale x igual a 1 esa es la primera raíz el otro sale x igual a 1 medio esa es la segunda raíz siguiente sería x igual a menos 1 siguiente raíz el otro sería x igual a 2 siguiente raíz y x sub 5 igual a menos 1 bueno entonces esas son las raíces de la ecuación pero a mí lo que me están pidiendo bueno estas son las 5 raíces cuál es el producto de las raíces no enteras este es entero este acá también este acá y este acá el único que me están pidiendo el producto de esas raíces solamente como es uno solo sería un medio nada más y la respuesta vendría a ser eso pues no sería un medio la rbta fácil y sencillo como todas muy bien digamos el siguiente problemita en el cual uno dice ahí hay el conjunto de solución tenemos la ecuación de grado 5 2x a la quinta menos 7x a la cuarta más 6x al cubo menos 6x cuadrado más 7x menos 2 igual a 0 bueno entonces de acuerdo a ello vamos a calcular cuál vendría a ser el conjunto de solución de esta ecuación de quinto grado ¿cómo sería este caso entonces? bueno lo primero que yo voy a hacer es reducirlo más para una ecuación de cuarto grado para ello tengo que saber cuál vendría a ser la posible raíz de esta ecuación y eso lo vamos a hacer con los divisores binómicos entonces veremos por eso la solución sería más o menos los divisores de 2 que deberían ser 1 y 2 obviamente sobre los divisores del coeficiente principal que serían también 2 o sea 1 y 2 entonces eso es lo que tenemos vamos a ver entonces cuál vendría a ser obviamente la posible raíz puede ser entonces hay una opción donde sea 1 entre 1 o sea 1 otra opción puede ser 1 medio otra opción puede ser 2 o puede ser 2 entre 2 1 entonces hay más probabilidad de que sea 1 vamos a probar con 1 si fuese 1 sería obviamente la suma de coeficientes 2 menos 7 menos 5 más 6 menos 1 1 perdón 1 menos 6 menos 5 menos 5 más 7 2 menos 6 menos 6 menos 6 7 y menos 2 eso tal y como puedes observar entonces nosotros lo que va a pasar es que el 2 va a pasar directamente eso es lo que va a ocurrir entonces sería 2 por acá luego 2 por 1 2 menos 7 más 2 menos 5 menos 5 menos 5 por 1 bueno por acá menos 5 6 menos 5 es 1 1 por 1 1 menos 6 más 1 menos 5 menos 5 por 1 menos 5 7 menos 5 es 2 2 por 1 es 2 y menos 2 más 2 es 0 siendo el resto obviamente 0 entonces ya tenemos nosotros ya tenemos nosotros que una raíz vendría a ser x igual a 1 y lo que queda vendría a ser 2x a la cuarta menos 5x cubo más 1x al cuadrado menos 5x más 2 ya y todo eso igual a 0 como te decía esto de acá nosotros lo podemos desarrollar por el espalón especial y podemos decir profesor ya bueno tendríamos entonces acá 2x a la cuarta sería 2x al cuadrado por 2x al cuadrado bueno perdón por 1x al cuadrado 2x al cuadrado por 1x al cuadrado te da 2x al cuadrado por acá podría ser 2 por 1 y ese 2 por 1 y ese 2 por 1 te daría un 2 y más por más más o sea que acá podría ser positivo entonces tampoco el problema y el detalle es que al multiplicarlos en gaspa al multiplicarlos en gaspa te tienen que dar lo siguiente que cosa te van a salir 2 por x al cuadrado 2x al cuadrado 1 por 2x al cuadrado 2x al cuadrado la suma te daría 4x al cuadrado ¿está bien? pero obviamente yo quiero llegar a tener x al cuadrado entonces la pregunta es ¿cuánto le falta 4x al cuadrado para llegar a x al cuadrado? ¿no? ese es el detalle tendría que ser eso entonces profe tendría que haber en todo caso una cantidad que obviamente yo le reste a 4x al cuadrado para que te dé x al cuadrado ¿cuál podría ser? podría ser el menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado obviamente le resto para que me dé esa cantidad ¿no? entonces 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado te dará x al cuadrado y ese menos 3x al cuadrado tiene que estar acá pues ¿no? entonces acá puede ser para que te dé menos 3x al cuadrado puede ser acá x y acá menos 3x entonces x por menos 3x uno positivo y el otro negativo más por menos menos uno por 3 3 y por x x al cuadrado pero profe ¿por qué he decidido hacerlo así? mira lo que pasa es que acá vas a tener 2 por menos 3 menos 6 y 1 por 1 1 al sumar 1 menos 6 menos 5 ¿te das cuenta? ah ya y acá también mira 1 por 1 los coeficientes es 1 menos 3 por 2 es menos 6 menos 6 más 1 menos 5 y te da justo el del menos ah perfecto por eso entonces así sería claro que sí entonces ya tenemos esto y tenemos profe tenemos acá x menos 1 por acá cuánto te quedó ahí ya me quedó 2x al cuadrado más x más 2 y en el otro lado profesor ahí ya me quedó x al cuadrado menos 3x más 1 y todo eso igual a serapia todo eso claro que sí ahora lo que yo haría es la fórmula general para cada uno de ellos claro para leer las posibles soluciones y con esta obviamente ya tendría todas las raíces de la solución bueno primero entonces iremos profe vamos a trabajarlo así de esta manera ordenadamente primero voy a resolver el 2x al cuadrado más x más 2 igual a 0 entonces digo profesor 2x al cuadrado más x más 2 igual a serapia la solución sería x igual a menos b en este caso menos 1 más menos la red cuadrada del b cuadrado o sea 1 menos 4 veces a por c o sea 2x son 4 ¿no? 4 por 4 16 menos 16 sobre 2 veces a 2 veces 2 o sea 4 eso lo estoy haciendo por la fórmula general es algo que tú ya debes saber o sea el caso ¿ya? a estas alturas ya tienes que dominar esa parte si no ya sabes regresa a los videos donde recién estamos haciendo eso acá te sale menos 15 y ese menos 15 sería red cuadrada de 15 y sobre 4 muy bien entonces estas serían las posibles soluciones que te pueden dar para el caso obviamente de esta ecuación ¿no? ahora veamos para el caso de la otra ecuación que sería x cuadrado menos 3x más 1 igual a 0 la solución sería x igual a menos bueno en este caso sería menos menos 3 3 positivo más menos la red cuadrada de 3 al cuadrado 9 menos 4 veces a por 0 o sea sería menos 4 veces el producto de los 2 o sea 4 y eso dividido obviamente entre cuánto puedo hacer dividido entre 2 allá profesor perfecto o sea en otras palabras sería 3 más menos la red cuadrada de 5 sobre 2 muy bien perfecto entonces ya tengo esto acá y digo profe entonces definitivamente el conjunto solución sería ¿quiénes? a ver primero tengo x igual a 1 el primer conjunto la primera solución la siguiente solución sería acá pero con el signo más y menos y acá también sería con más y menos primero le damos con menos sería 3 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2 ya esa sería la segunda solución la tercera solución sería con signo más 3 más raíz cuadrada de 5 sobre 2 la cuarta solución la que salga de acá sería menos 1 menos raíz de 15 y sobre 4 menos 1 menos raíz de 15 y obviamente todo eso sobre 4 claro y ya la última solución sería reemplazándole pero ahora con el signo más sería entonces menos 1 más raíz cuadrada de 15 y sobre 4 muy bien entonces estos son los 4 elementos obviamente del conjunto solución de esta ecuación del quinto grado tal y como lo puedes observar así es entonces como se resuelve una ecuación de quinto grado ¿no? sus raíces son 1 3 menos raíz de 5 sobre 2 3 más raíz de 5 sobre 2 menos 1 menos raíz de 15 y sobre 4 menos 1 más raíz de 15 y sobre 4 son los 5 elementos del conjunto de solución de esta ecuación de quinto grado la rectificación fácil como todas este ejercicio de continuación en el cual nos dice sea la ecuación 2x a la quinta menos 2x a la cuarta más 32x al cubo menos mx cuadrado más mx más 8 igual a 0 de raíces a, b, c, d y e son 5 raíces de la ecuación obviamente ahí era el valor numérico de e que es a cuadrado por b por c por d más a por b cuadrado por c por d por e más a por b por c cuadrado por d por e más a por b por c por d cuadrado por e más a por b por c por d por e cuadrado oye entonces nos están pidiendo ayer toda esta expresión que tú estás observando a partir de obviamente este enunciado ¿no? y diciendo que a, b, c, y, d son raíces mira lo que yo voy a hacer acá en primer caso para poder solucionar este problema en primer lugar voy a factorizar los términos en común en cada uno de ellos entonces factorizando diremos progresar todos en común tienen a, b, c, d y e todos, todos absolutamente todos entonces eso es lo que yo voy a factorizar a por b por c por d por e eso entonces cuando yo factorice obviamente acá se me va a ver se me va a ver cada uno de ellos ¿no? o sea se me va este 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 y el cuadrado y me queda solamente a más acá se me va e también todo ¿no? este bueno acá se me va el cuadrado este este y este o sea me queda solamente e más acá también igual se me va este 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 y se me va al cuadrado y te queda 6 más y acá también igual, ¿no? se me va cada uno de ellos y se me va al cuadrado y me queda D y más ahí acá se me va a todos y te queda E obviamente, ¿no? ya no, profesor pero, obvio que acá lo que tú tienes es el producto de las raíces y acá tienes la suma de las raíces entonces, eso tú lo puedes hacer por el teorema de Cardano bien entonces aplicando Cardano miren, entonces, profesor, la ecuación original era 2X a la quinta menos 2X a la cuarta más 32X al cubo menos MX al cuadrado más MX más 8 igual a 0 bueno, aplicamos la raíz del signo en el teorema de Cardano bien acá es más menos más menos más y por último menos bueno, la suma de raíces ¿quién vendría a ser, profesor? y el producto ¿quién vendría a ser? bueno, primero comencemos con el producto ¿qué es lo que me tiene? el producto vendría a ser el cociente del término independiente entre el coeficiente del término principal ¿no? el coeficiente principal entonces sería más por menos 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 8 entre 2 ajá, ya o sea que esto de acá lo que tú estás viendo es menos 8 sobre 2 y eso multiplicado por la suma ¿y a qué se va la suma? bueno la suma de en este caso las raíces vendría a ser el cociente entre el coeficiente del término cuártico entre el coeficiente principal el coeficiente del término cuártico sería menos por menos más 2 sobre 2 2 entre 2 ajá, no, profesor perfecto entonces acá simplificamos y me van los patos hace tiempo acá mitad 1 mitad 4 o sea E valdría menos 4 claro que sí recontra fácil y sencillo como todas muy bien así se resuelven este tipo de problemas claro que sí muy bien muy bien veamos entonces el siguiente ejercicio y nos dice si la suma de raíces de la siguiente ecuación m más 1 x a la quinta más 12 x a la cuarta menos 8 x cubo más m x cuadrado más 5 m más 1 x más p igual a 0 es m menos 6 o sea m menos 6 es la suma de raíces de esta ecuación de quinto grado obviamente nos dice ahí es la suma de los productos cuaternarios o sea las raíces obviamente se está repitiendo m pertenece al intervalo abierto entre 2 y 5 muy bien muy bien perfecto para ello lo que vamos a aplicar es cargano 10 que además de cargano entonces decimos aplicamos cargano para la ecuación de quinto grado que ecuación profesor bueno esta que sería m más 1 x a la quinta más 12 x a la cuarta menos 8 x al cubo más m x cuadrado más 5 m más 1 x más p igual a c la que otorres perfecto profesor muy bien nos dice que la suma de las raíces es igual a m menos 6 profe pero ¿quién es la suma de las raíces? obviamente por el tema de cargano 10 que vamos a poner acá asigno sería más menos más menos más menos bueno esto me dice que la suma de raíces es el cociente del término cuártico o sea menos 12 porque es menos por más menos menos 12 entre el coeficiente principal entre m más 1 y eso tiene que darte en el menos 6 ah ya entonces vamos a decir por el profesor fácil y sencillo como todas que la suma de las raíces o sea que sería por ejemplo x1 más x2 más x3 más x4 y más x5 que es la suma de las raíces se va a calcular como menos 12 menos 12 dividido entre m más 1 claro y eso también va a ser igual a 15 obviamente a m menos 6 porque ese es el dato que te da ahí entonces menos 12 sobre m más 1 es igual a menos 6 perfecto entonces de acá de acá yo voy a decir esto pasa a multiplicar y sería menos 12 igual a m menos 6 por m más 1 ahora si yo multiplico esto de acá y distribuyo me va a salir m por m m cuadrado menos 5 menos 5m menos 6 igual a menos 12 pasa al otro lado entonces me va a salir que m cuadrado menos 5m más 6 es igual a Serapio Torres entonces esto de acá se desarrolla por aspa cinta sería simplemente m por m y acá sería 3 por 2 uno negativo y el otro también negativo porque menos por menos más para multiplicar en aspa que va a salir menos 5 el del medio porque menos m menos 3m queda menos 5m entonces eso quiere decir que cada uno debe ser igual a 0 o sea m menos 3 por m menos 2 debe dar de 0 si m menos 3 es igual a 0 entonces m puede ser 3 si m menos 2 es igual a 0 m puede ser 2 o sea que hay dos posibles respuestas para esto pero cuál es el detalle acá lo descartamos dice que m pertenece al intervalo abierto entre 2 y 5 que quiere decir que no opta por 2 ni tampoco opta por 5 opta por cualquier elemento que está entre 2 y 5 entonces quiere decir que este elemento de acá es rechazado esta solución la única solución le tendría a ser esto m igual a 3 ah ya profesor perfecto entonces como es así yo ya lo podría reemplazar pues no para poder calcular lo que me pide qué es lo que me están pidiendo lo que me están pidiendo es la suma de los productos cuaternarios entonces los productos cuaternarios serían por ejemplo x1 por x2 por x3 por x4 y así sucesivamente ¿no? hasta x2 por x3 por x4 y por x5 ¿y a qué es igual a eso profesor? bueno eso es igual al cociente del término lineal entre el coeficiente principal el término lineal sería 5m más 1 pero como m vale 3 sería 5 por 3 más 1 profe ¿cuál es 5 por 3 más 1? ya esto mismo eres sobre m más 1 como m vale 3 sería 3 más 1 allá profe arriba sale 16 y abajo 4 16 entre 4 4 y señores y señores eso de ahí lo que usted está viendo es la RTTA del problema claro que sí fácil y sencillo como todas muy bien muy bien en la siguiente ecuación de quinto grado mx a la quinta menos 20x a la cuarta menos mx al cubo más nx cuadrado menos 16x más 8 igual a 0 allá es la suma de los reciclólogos de sus raíces bueno perfecto volvemos entonces esta de acá es una ecuación de quinto grado que está expresada así de esta manera ¿no? vamos a ponerle nuevamente mx a la quinta menos 20x a la cuarta menos nx al cubo más nx cuadrado menos 16x más 8 igual a 0 ya a ver entonces de acuerdo a lo que estamos observando ahí en esta ecuación nos está pidiendo la suma de los recíprocos de sus raíces o sea vamos a suponer que sus raíces sean x sub 1 x sub 2 x sub 3 x sub 4 y x sub 5 ¿ok? vamos a suponer eso entonces en este programita de acuerdo a lo que puedo observar están pidiendo 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2 más 1 sobre x sub 3 más 1 sobre x sub 4 y más 1 sobre x sub 5 ¿muy bien? perfecto entonces para llevar la suma de estos recíprocos que le están pidiendo lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a sacar el mínimo o múltiplo de todas de todos los denominadores pero como yo no sé qué naturaleza tienen esos denominadores simplemente sería el producto de todos ellos ¿no? o sea el mínimo sería x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 y por x sub 5 claro porque yo no sé si son pares múltiplo de 3 múltiplo de 4 etcétera ¿no? entonces para simplificarlos no hay ¿no? por eso directamente pido que será el producto luego luego lo que vamos a hacer es esa cantidad dividirlo entre x sub 1 ¿ya? dividirlo entre x sub 1 y multiplicarlo por lo de arriba o sea te va a quedar x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 por x sub 5 más ahora lo divido entre x sub 2 y bueno se elimina x sub 2 y te queda arriba x sub 1 por x sub 3 por x sub 4 y por x sub 5 más luego esto da acá lo divido entre x sub 3 y me quedará x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 bueno ya no x sub 3 sino x sub 4 y x sub 5 ¿no? y así ¿no? o sea con x sub 4 y x sub 5 también sale lo mismo ¿no? de tal manera de que bueno voy a poner de puntos sustentivos hasta el último que me va a salir con x sub 5 al dividirlo va a ser x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 y por x sub 4 el detalle es este el detalle es que a la hora que yo uso esa expresión lo de arriba es la suma de los productos de los productos eh cuaternarios ¿no? o sea tomados de 4 en 4 ¿se cuenta? entonces la suma de los productos cuaternarios y abajo el producto de todas las raíces y eso se puede hacer por el teorema de cargando entonces diremos profesor arriba de la suma de los productos cuaternarios ¿cómo es? vamos a ponerle los signos respectivos para aplicar ese teorema acá sería más menos más menos más y menos ya entonces digo lo siguiente profesor la suma de los productos cuaternarios se va a ir dividiendo el coeficiente del término lineal entre el coeficiente principal o sea sería más por menos 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 16 entre m entonces acá sería menos 16 sobre m y eso lo voy a dividir abajo sería el producto o sea toda esta suma está acá menos 16 sobre m ahora el producto de ellos sería el término independiente entre el coeficiente principal acá es menos por más menos menos 8 menos 8 sobre m oye acá inmediatamente m con m se me van los negativos se me van y me queda 16 entre 8 eso sale 2 eso señoras y señores sería la r que se da en mi problema claro es fácil y sencillo que se me van a la r a la r Gracias.